Pero bueno, la verdad es que estamos muy apenados y tendremos que repensar muchas cosas, ver qué tenemos que corregir, dónde tenemos falencias, qué cosas tenemos que potenciar a nivel de institución. Es obvio que la verdad de cada eliminación está en cada partido. Los detalles marcan y es complejo mezclar lo que le pasó ayer a O'Higgins con lo que le había pasado a Colo Colo meses atrás o a Laucé, hace algunos días en la recta final de su grupo copero. Pero no ver el patrón también sería de una miopía tremenda. Los equipos chilenos no logran competir con éxito y esto no es llegar a semifinales ni ser campeón. Se trata de algo tan simple como lograr pasar dos llaves seguidas, cerrar series que están al alcance de la mano y a veces, lo más grave, poder medirse de igual a igual con equipos de la región que solían estar a nuestro alcance. Ayer O'Higgins mereció perder ante Fuerza Amarilla de Ecuador. El partido llegó al arco rival por primera vez en el minuto 83 del partido cuando constató que se quedaba afuera. En las últimas cinco Copas Libertadores intervinieron 16 equipos chilenos. De ellos, solo uno llegó a octavos de final, la Unión Española en 2014. De las últimas cuatro Copas Sudamericanas, 16 equipos nacionales, dos en octavos de final, apenas uno en cuartos, el palestino del año pasado. Algo le pasa a nuestro fútbol. Es urgente encararlo. Salvo una generación brillante que comienza a jugar sus descuentos, no sabemos competir. Los responsables deben abordarlo ahora, para que no nos acostumbremos a ser comparsa. Soy el Pato Muñoz y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta, claro. Sodimac Constructor. BCI, el primer banco accesible del país. Así de claro. Hidrolab, sabemos de armas. RelaxFit con Memory Foam de Skechers. Proyectores Epson, vive en grande los partidos de nuestra selección y en más de 100 pulgadas. Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar. Sherry y su nuevo modelo SV Tigo 2, elige tu aventura. Melón, para los capos del hormigón. Entra ahora a tienda.melón.cl. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. TVN Deportes. Relatamos como juega Chile, sin miedo. Maciza. Gato, exportado a más de 80 países. Gato, típico chileno. Usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugadas. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al Aire Libre. Ya estamos por fin a 2.33 minutos luego de la cobertura especial del diario de Cooperativa. La cuenta presidencial comienza esta edición del Aire Libre en Cooperativa. Junto a Barty, junto al polaco Goldberg, junto al Pato Muñoz, está pelotazo a cargo de las redes sociales. Con el hashtag Cooperativa a tu equipo, los invitamos a opinar en esta jornada de jueves. Lo pueden hacer en Twitter, también en Cooperativa en Facebook. Y mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp de Cooperativa, al más 569-788-807-70. Para opinar mucho con respecto a la selección chilena. ¿Cuál es el chileno que le tiene más fe para este torneo? O también, ¿qué le puede aportar Sagal y el Leo Valencia a la Roja? Está, parece que en esa disputa, el último pasaje a Rusia. Hartos temas, hartas cosas para conversar entonces entre la hinchada y el panel de Aire Libre en Cooperativa. Hashtag Cooperativa a tu equipo y también el WhatsApp de Cooperativa ya está abierto. Más 569-788-807-70 para que mandes tus mensajes de voz. ¡Estos son los temas! ¡Felipe Mora gana bonos! El goleador del campeonato asoma como el principal candidato para reemplazar a Nicolás Castillo en la nómina a Rusia. El delantero será titular ante Burkina Faso en un equipo que estará marcado por las ausencias. Francisco El Topo Caneo. Claro, se va sin Bravo, sin Jara y sin alguna de sus figuras. La selección chilena se va a medir este viernes frente a Burkina Faso. Donde bien tú lo dices, Felipe Mora asoma como el 9. El titular para el partido frente a la escuadra africana. Sigue teniendo dudas Juan Antonio Pizzi. Bien lo decía también Jorge Gómez Pelotazo. ¿Zagal o Valencia? ¿Rocco o Maripán? ¿Son algunas de las dudas que aún no se dilucian acá en la Avenida Las Torres? Por eso esperamos tu aporte en el hashtag cooperativa tu equipo. No sé, dilucida todavía esas dudas. Y en Colo-Colo Aníbal Mosa suba más poder en blanco y negro tras componer a la Comisión Fútbol. Solo con nombres partidarios. ¿Sabes la cuestión? ¿Quién no le gustó para nada a León Vial? Sebastián Aguilar. Justamente se va porque ayer se conformó la Comisión de Fútbol que se encargará del tema refuerzos en Colo-Colo. Pablo Aciardi, Pablo Morales y Aníbal Mosa la van a componer. Cosa que no le gustó para nada a Leónidas Vial quien aseguró que todas las decisiones quedaron en manos de Mosa. Y advirtió que no sabe si seguirá siendo parte del directorio de blanco y negro. Y en la U buscan reforzar la ofensiva y apuntan a un seleccionado peruano que fue verdugo de la roja en estas clasificatorias. Camilo Calderara. Edison Flores es el hombre que busca a la Universidad de Chile para potenciar su ataque. El zurdo que hoy milita en el Albor de Dinamarca es un volante ofensivo que también se puede desempeñar de media punta. Flores quiere salir de Dinamarca y la U aparece en su horizonte. Y en la Católica siguen trabajando las renovaciones y contrataciones para el próximo campeonato. Y uno de los objetivos es un saquero nacionalizado que hoy milita en Guachipato. Aunque la negociación no parece sencilla ya, casi se transforma en la teleserie del momento, Magdalena López. Claro, Seba, porque el tema de Omar Merlos está complicando la Universidad Católica a pesar de que sigue siendo la primera opción para los cruzados. Por ahora está trabada esa negociación. Están esperando obviamente que se pueda salir rápido de eso para que sea el primer refuerzo de la Universidad Católica. Además, en esta edición a devolver la platita, el caso Cifut finalizó con 34 millones de pesos sin poder ser justificados por la antigua directiva. Este dinero adeudado deberá salir del bolsillo de Carlos Soto, Julio Bastén y Sergio Villegas. Y más competencia para Claudio Bravo. El Manchester City confirmó la contratación del arquero brasileño del Benfica Ederson, por quien los ciudadanos pagaron 40 millones de euros. Juega de titulares, ¿no? ¿40 millones de euros? Sí, sí. Inmediato. Inmediato. Convirtiéndolo en el segundo portero más caro de la historia. ¿Qué pasará con Bravo? ¿Ah? Y San Paoli cumple su sueño. El Casildense llegó a un acuerdo definitivo con la AFA. Ayer hubo algunas tropezones en esas reuniones, ¿ah? Pero esta tarde será presentado como el nuevo técnico de la selección argentina por los próximos cinco años. Apuesta rápida. ¿Llega a los cinco años, ¿no? Pato. Sí. ¿Llega a los cinco años? No. ¿Llega a los cinco años, Bartio, no? Ojalá llegue a los seis meses. No, no le gusta nada a usted. ¿Quién? No, si me... ¿Me está escuchando? ¿Me está hablando? Me encanta. ¿De quién estaban hablando? Ah. No, 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 verdad. Me encanta. Como técnico me encanta. Pero que le hicieron conchato a cinco años. ¿Crees que llega a los cinco años con el historial que tiene? Te ganaste una galleta, toma. Estamos hablando de Viñola. ¿Ustedes sabían cómo se generó el problema? Le voy a decir, porque ustedes se burlan y se ríen. ¿De ti? De ti. El problema este del contrato, que decía que no quería firmar, le ofrecieron un contrato por los cuatro partidos. Claro. Después de las pruebas que le habían hecho. Si clasificadas, serán automáticos. Pero no, es mucho, cinco años. No puedo, no entiendo. No entiendo para qué los dirigentes... Otra vez lo dije también. Le hacen contratos de tan largo tiempo a los jugadores, a los técnicos y a todos. No entiendo. Porque se trabaja con el ciclo mundialista, ¿no? Esa es la lógica. Claro. Un año el mundial y de ahí el otro ciclo. Claro, porque no se puede hacer porque por cuatro partidos es vergonzoso. A ver, te explico. ¿No clasifica el mundial? No se lo hagan, ¿no? Y arranca... Me queda un título. La próxima... Perdón. No, lo hablamos después. No hay problema. ¿Hablamos después? Pero si me queda un título, pues, Partichoto. Si pedí una opinión. Si llegaba al final o no. No le hagas caso. Ay, ay, ay. Uno más. Big Julius sigue sacando la cara en París. El doblista nacional Julio Peralta, junto a Horacio Ceballos, avanzó en la tercera ronda de Roland Garros. Y ahora buscará el paso a cuartos ante el binomio argentino-canadiense de Molteni y Shamatzin. ¿Cómo? Shamatzin. ¿Te gustó? Shamatzin. Shamatzin. ¿Está bien, Paticio, no? ¿Cómo estoy pegando un carril? No, está bien. Te diré de un carril. Shamatzin. Pasó viola. Ah, ya, pues. Pilo tú. Sube el buen número a la cooperativa que aquí comienza. ¡Al aire libre! Mira, con algo bien partimos de esta edición de Al aire libre en cooperativa. ¿Por qué? Rápido, Patricio. No, pero me gusta mucho. Y se aparenta con lo que venía hablando. La editorial. La editorial. Ya me escucharon a mí y a mi refrio. Sí. Y a tu virus. Y ya es panelista de Al aire libre. Timos contratos por cinco años el refrio de Patricio. Mi bronquita. Y lo escucharemos mañana en el partido de Chile. Vaya abrigado, Patricio. Sí. Y se va a Cardiff después. No. Ah, sí. También. Se va a Cardiff. Me voy en un viaje relámpago. Express. Sí. Va a estar transmitiendo también ahí la final. No me digas. Se va a Cardiff en auto para llegar en la madrugada. Exacto. Muy bien. Pero fue decepcionante lo de O'Higgins. Pero lo de O'Higgins es casi como una figura icónica de lo que ha pasado en los torneos internacionales con los equipos chilenos. Lo que pasó con Ayrton también. Claro. Lo único que salvaron es Iquiqui Palestino. Pero digo una cosa. Las competencias internacionales son de por sí complejas en muchos aspectos. Te enfrentas muchas veces a realidades a las cuales no tienes que... No tienes costumbre de enfrentar. Te enfrentas también a un parámetro desconocido. Pero ¿sabes cuál es el punto? Y donde yo radico la gravedad de todo esto. Es que sí pasa Fuerza Amarilla. Es que pasa The Strongest. Es que pasa Jorge Wilsterman. O sea que uno dice... Chuta. Equipos que están al alcance. Claro. Si tú me dices... Te eliminó Sao Paulo. Que debieran estar al alcance. Ya. Pocamos en esos términos. Exactamente. O sea si te eliminas Sao Paulo. Te eliminó Boca. Ya. Sabes que... Bueno. Es más probable. Peleas. Pero es más probable. Pero te eliminan con todo respeto unos equipos con neta. Que dices chuta. No. De verdad que... Y una... Mira. Yo no... Yo vi todos estos partidos. ¿Mm? Vi todos estos partidos. Y ¿sabes lo que me da la sensación? Es... Ni siquiera te pido jugar... Una maravilla. Pero es una cuestión a veces de actitud. De ganas. De... No sé. De pelearlo un poquito más. De repente yo el otro día veía a Guaraní. Un equipo. Pero... Uy. Como ellos... Malos como ellos solos. Pero tienen un corazón. Tienen... Te pelean como si fuera... Si estuvieran jugando a la final del mundo. Y eso lamentablemente yo no lo veo. En... No digo que todos. Pero en algunos equipos chilenos. En la... En las competencias internacionales. Entonces. Digo. Pucha. Que tanto... Tanto nos falta. Tanto nos falta que... Hoy día ya la liga boliviana. Nos está pasando... Nos gana. Nos deja fuera. Que equipos de segunda. Tercera categoría. A nivel internacional. O a nivel sudamericano. Nos están pasando por encima. Eso me deja... Tremendamente preocupado. Pero tremendamente preocupado. ¿Barty? Eh... No. Comparto lo que dice Rodrigo. Lo de O'Higgins ayer fue... Claro. Es difícil... Ponerle un adjetivo. Pero fue lamentable. Que no se enojen la gente de O'Higgins. Nosotros lo alabamos siempre. O'Higgins es un gran equipo. Que ha sido protagonista en los últimos años. Siendo campeón por primera vez en su historia. Con Berisso. Pero... Eh... Termina siendo un poco injusto. No para O'Higgins. Sino para Fuerza Amarilla. Tener que hacer un gol viciado. De un penal. Lo tendría que haber ganado mucho antes. Con el tiro en el palo. En fin. Generó seis situaciones claras de gol. Y O'Higgins tiró un tiro al arco solo. Insaurralde. En la jugada esa donde Role le mete el pase. Sí. Entonces... Ah, sí. Hay un cabezazo de Marquez por ahí. Sí, pero no... Pero a lo que me refiero digo... Eh... El otro equipo ganando uno a cero. Y pudiendo conformarse también con ir a los penales. Porque supuestamente es un equipo que... Que es primera vez que juega una competencia internacional. Tranquilamente podía haber tenido miedo escénico. O tratar de cuidarse. De última dice... Bueno, vamos a los penales. Quizás le ganemos. Lo fue a buscar el partido siempre. Lo fue a buscar el partido. Y no solo le ganó en lo futbolístico. Sino que le ganó en lo físico. Las pelotas divididas eran todas de... Eran mucho más rápidos los jugadores. Yo no sé si son más rápidos. Se veían más rápido. Le ganó en actitud. Y le ganó en táctica también. Fue un equipo muy táctico donde... Claro, estamos hablando de un equipo que... Que lo mirábamos por abajo el hombro. Y nos terminó dando una lección. Una lección de entrega. De sacrificio. De querer pasar de ronda. Y O'Higgins me parece que fue todo lo contrario. Ahora después... Hay algunos que dicen que no tiene nada que ver con el campeonato que tenemos. ¿Cómo nos va a tener que ver? ¿Cómo nos va a tener que ver si O'Higgins cuando juega con Colo Colo le hace partido y hasta le gana? ¿Y cuál es entonces? ¿Qué? ¿O'Higgins es muy bueno? ¿O Colo Colo tampoco tiene nivel de buena forma? Entonces, se hace que... No es fácil tampoco decir por qué los equipos chilenos no ganan. Pero me parece que el análisis profundo tiene que haber autocrítica. Muchísima. De parte de los jugadores. Que no se enojen por la crítica nuestra tampoco. Porque es lo que uno ve. No es que nosotros lo criticamos y hay gente que lo alaba. No. Acá lo vieron todo el partido y notaron lo mismo. Ahora, Marce. Si superamos ese diagnóstico, estamos muy mal. Hagámonos cargos. Estamos muy mal. Dos. Obviamente, esto tiene correlato con el campeonato que jugamos. Es evidente. Yo creo que lo que nos toca ahora es ir un poco más profundo todavía y decir... ¿Por qué? Porque hay una realidad económica que hace que los jugadores que ya están detectados, fogeados... Parece que hoy en la región hay otras fuerzas que son más atractivas. O sea, hay equipos ecuatorianos que sacan jugadores de acá. Entonces, supongo que ellos están pagando... Sí, le pagan mejor. Ellos pagan mejor que nosotros hoy. Colombia también. Colombia también. Y eso no estaba en el mapa. Entonces, parece que con suerte hoy es más atractivo jugar aquí que en Bolivia, que en Venezuela. Sí. Y con Perú parece que estamos a mano. Con Perú estamos a mano. Estamos a mano. No, lo que pasa es que tú podrías decir, no es futbolístico, es económico. Ok, es económico. Pero ¿y en lo otro? ¿Dónde están los que salen, digamos? ¿Dónde está la formación de jugadores? ¿Por qué nosotros tenemos cabros que maduran a los 23, 24 años y no a los 20? ¿Cómo pasa con ellos? Que a los 20 años ves jugadores ecuatorianos, colombianos, venezolanos, que están hechos. Sí. ¿Por qué? Y ahí sí que tenemos que mirar la competencia interna, creo yo. Lo otro es hacerse el gil. Un poco lo que conversábamos ayer, Barty, ¿te acuerdas a propósito de Felipe Mora? Sí. Que uno escucha al técnico y dice, sí, tenemos que ver. Y uno dice, pero ¿cuánto más tenés que ver y esperar? Si ya tiene 23 años Felipe Mora. No es un juvenil. Tiene 23 años y de los 17 que está en el primer equipo. No tiene la experiencia a lo mejor de seleccionado, adulto y todo lo que quieras. Ahora, alguien que quiera darte el contraargumento te va a decir, está en un primer equipo donde la exigencia es menor. Entonces, porque por ejemplo, si tú haces el seguimiento del seleccionado juvenil, Mora fue alternativa de Castillo. Y uno dice, mira cómo es la historia, porque finalmente a la vuelta larga, Mora aparece porque Castillo no está. Sí. Entonces, hay cierto correlato en esa historia. Pero el progreso de los jugadores tiene mucho que ver también. Obviamente. El progreso diario, el progreso año por año, tiene mucho que ver. Pero en ese aspecto no será, mira, el Pato tiene mucha razón en un punto, que la maduración de los jugadores en general es mucho más tardía. Mi pregunta es, y aquí tenemos a Barty, que tiene formación de entrenador, y es, ¿será prudente, por ejemplo, apurar esa maduración? Yo creo que es muy deseable. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el que tú la apures, si es que se puede hacer, yo no tengo idea, ¿te garantiza un buen resultado? ¿Te garantiza que vamos a tener futbolistas mejor desarrollados a más temprana edad? No, no te garantiza, pero a eso voy. Y te lo digo como duda de verdad, no lo pregunto en tono irónico. Es muy difícil contestar la pregunta también, porque es más profundo el análisis. Lo que pasa es que lo otro no te aseguró, ya no te aseguró lo otro. Claro, sí, no, estoy de acuerdo. Desarrollarlo mucho. Pero podríamos identificar un problema, porque hay una laguna con un tipo de jugador que a los 17 años, y aquí es bueno que esté Marcelo, porque voy a tomar un ejemplo que es súper injusto y es jodido, porque es un caso puntual, pero César Pinares. César Pinares a los 16, 17 años, todos sabían, los que miramos fútbol y escuchamos, que ahí venía un muy buen jugador, un extraordinario jugador. Y hay una laguna entre los 16 y los 20... Se fue a Italia. Sí, no, se fue a Italia, volvió, en fin. ¿Qué edad tiene? ¿20? ¿Cómo 24? ¿23? ¿23 tendrá César Pinares? Bueno, y uno dice... El pelotazo está buscando la ficha. ¿26? ¿26? Es justo que durante... Chota, me quedé corto. Que durante 7, 8 años tengas esa carrera oscilante, en que no sabes dónde vas, en que no nos falta algo, no nos falta una estación dura, competitiva, para cabros que tienen 20 años y... Ya, no es el volante mixto titular de Colo-Colo, no puede serlo, porque todavía no está. Pero podrás jugar en otra parte, en el mismo Colo-Colo, donde compita de verdad. No sé, los argentinos, bien o mal, lo resuelven con el torneo reserva. Me tocó ver un Boca independiente de cabros de 18 o 20 años, con 80.000 personas dentro de la bombonera. Y digo, chuta, qué distinta es la realidad de Quilín a esta. O sea, y ahí entramos, Pato, en un tema, y es para que nos demos cuenta todos, de que esta es una cuestión macro. No es cuando se habla, es que el campeonato es malo. Ya, ok, solucionemos el tema del campeonato, hagamos un campeonato largo y se está haciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día con el campeonato de inferiores? ¿Se cambió? Lo sabe Marcelo, que tiene a Bruno en un campeonato de inferiores. ¿Y cuántos partidos competitivos juega el año? Tres. Tres. Y yo, con todo el respeto que me merecen los demás equipos, ganan caminando. Le ganan caminando a todos, y cuando les toca partidos competitivos, se les complica. Porque no están acostumbrados. Entonces, empieza a sumarle... Que eso se exapora al campeonato. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dices... Cuando los entrenadores ven... Yo he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos. Oye, ojo, de diferentes equipos. Me dicen, yo miro la cantera, miro para atrás, y le digo al jefe de inferiores. ¿A quién tienes para...? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Te ofrezco a Juanito, Pepito, y a estos tres te los mando. Y los mandan, y los cabros no saben dónde están parados. No saben, y no tienen la posibilidad. Entonces, súmale una cosita, más otra cosita, más otra... Y así, empiezas a sumar, y te das cuenta que el nivel competitivo, o el nivel de competencia, de exigencia, va bajando, en todos por igual, algunos más que otros, y eso no nos damos cuenta porque el campeonato interno, más o menos las fallas se van camuflando unas con otras. La emoción nos enreda un poco. Pero cuando sales, ahí uno se pega un... Costalazo. Una cachetada de realidad y se chuta. ¿Sabes qué pasa, Rodríguez? Qué terrible. Como decía el Pato, el campeonato de reserva en Argentina, que tuve la posibilidad de jugar, y que me temblaban las piernas cuando lo jugué, porque en el segundo tiempo ya la cancha está llena, para venir a ver el primer equipo, lo jugó el Vichy Borghi, lo jugaron todos los jugadores de primera, uno juega con jugadores de profesionales, los jugadores que no están citados, o los jugadores que se vienen recuperando una lesión, uno se empieza a codear con jugadores profesionales. Entonces, eso me parece que es una experiencia única. Uno ya está jugando con gente de repente, ya está jugando con jugadores profesionales, ya el paso no es traumático para los chicos que de repente lo suben al primer equipo y tienen que jugar y no lo pueden hacer, porque se lo come la presión. Entonces, va por ahí el tema. Ojo, también, Pato, no le echemos la culpa solo a los dirigentes que no invierten en divisiones menores, que no trabaja la mejor gente también porque le pagan muy poco, que los técnicos muchos no se capacitan, que es un trabajo que lo tienen ahí, después se tienen que ir a trabajar a los colegios porque no le alcanza la plata. Los jugadores también son responsables, y Pinaria hizo autocrítica, los jugadores también son responsables de que la vuelta sea tan larga, no aprovechan su momento. Te doy otro punto más a propósito de eso. Yo me pregunto, ¿cuánto invierten, por ejemplo, los clubes? Uno dice pagarle mejor a los entrenadores, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuánto invierten ellos en la educación de sus jugadores, de sus futbolistas? ¿Cuánto invierten, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo, ¿quién vi? Creo que fue palestino. Hugo Higgins, uno de los dos creo que fue, que le hizo un curso a las divisiones inferiores de un coaching de cómo enfrentar a la prensa, por ejemplo. ¿San Luis? ¿San Luis? Sí, perfecto. Lucho Ceballos lo obliga a los chicos de Naval, lo obligan en el viaje que hacen en bus, que viajan como 10 horas, una hora de lectura. Mira. En lugar de meterse en los celulares, una hora, que lean los libros que ellos quieran, que lo elijan. Hoy estaba leyendo el diario, una hora de lectura. Entonces, cosas así, que los van a culturizar, que los van a desarrollar mejor, son muchos los detalles. Aquí es imposible apuntar a un solo estamento y decir, porque es re fácil, los dirigentes tienen la culpa. Echémosle toda la culpa a los dirigentes. No. No, si aquí todos, incluidos nosotros, todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto y lo importante es saber si hay voluntad para solucionarlo. Existe eso para decir... O tienen ganas, ¿no? ¿Y tienen ganas de solucionarlo? Les dará lo mismo. Yo creo que le da lo mismo esto. Porque nosotros lo repetimos a cada... Yo desde que vengo, o hace un montón de años, que uno tiene esta misma discusión. Y yo digo, ¿escucharán o les dará lo mismo? Sí. Y súmale un último tema, por lo menos de mi parte, el tema de los extranjeros. Sí, también. Ahí tiene. La otra vez estaba leyendo un balance de uno de los clubes de primera división y dentro de ese balance venían unos escritos que eran explicativos y decía que en la contratación de algunos jugadores se habían invertido tanto y tanto y tanto y uno dice, pucha, y con esa plata, jugadores que más encima no rindieron y que no eran titulares indiscutidos y uno dice, ¿y esa plata no era mejor invertirla en...? Con uno pagabas cuatro, cuatro, cinco jugadores de inferiores. ¿No era mejor? Sí, sin duda. Sí, claro. Juega ahora por un camión Chevrolet con el plan de financiamiento Plan Select de Chevrolet Servicios Financieros. Tasa de 1,09% desde 0% de pie. Camiones Chevrolet con tecnología y su su tu éxito es nuestra prioridad. Que nada te haga perder el tiempo, baja la nueva app para seguros colectivos de salud. De chilena consolidada a chilena reembolsos y convierte tus reembolsos en un simple clic. Pero Tazo, tú querías agregar un datito, ¿no? Con respecto a Chile... No, un datazo, un datito. Exacto, porque siempre dicen Chile está mal, está mal. Bueno, hay otros que están peor y no es para decir no estamos tan mal sino que para entender el contexto. Perú, por ejemplo, le queda un clasificado para el segundo semestre de los torneos internacionales digo con Mebol pero puede morir hoy día que es Comerciantes Unidos tiene jugar con Boston River por la Sudamericana y perdió 3 a 1 la ida. Me gusta ese equipo Comerciantes Unidos. Exacto, así que probablemente con 0 de 8. Y el otro que tiene 0 de 8 es Venezuela que ayer Huracán eliminó con un gol agónico a Lanzuatic y tampoco. Así que Chile es el antepenúltimo de los peores. Y lo que decía Pato es totalmente cierto. Los venezolanos no tienen ninguno pero tienen a su selección sub-20 en este momento entre los 8 mejores del mundo. Comerciantes Unidos. ¿Estamos listos? Comerciantes Unidos es la última reflexión. ¿Es la primera vez que clasifican? Sí, claro. Bueno, no es lo mismo que O'Higgins que tiene mucha participación. Pero todos los últimos años O'Higgins. Sobre todo. Los análisis más confiables déjeselos al que sabe. Hidrolabs es capacidad de respuesta, confiabilidad, tecnología y servicio. Hidrolabs Chile, Hidrolabs Colombia, Hidrolabs México sabemos de aguas con Hidrolabs. Topito. Que pongan un kiosco. Sí, pues. Topito Canebo a cargo de la selección. Antes de la pausa háganos un avance de lo que escucharemos en minutos. Escucharemos la palabra de Marcelo Díaz. El grupo de las confederaciones, el favoritismo, hasta San Paoli tocó temas el volante de la selección chilena. Antes de que Aldo, Barti, Díaz y Gómez se nos arranquen a Rusia ya volvemos con todo el fútbol al aire libre en cooperativa. Quédate. Ya, niños, ¿están listos? Sí, papá. A ver, voy a pasar lista. Casco, rodilleras, coderas, protector bucal, antiparras, guantes. Papá, pero si va a molestar, yo no más. Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante, en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad. Chilena Consolidada. Más de 160 años protegiendo lo que más quieres. Cicari dice que ahora ser dueño de un camión Chevrolet es más fácil que hacerse un avión de papel. Así es. Sí, porque ahora por la compra de cualquier camión Chevrolet serie N o F aprovecha una tasa de un 1,09%, pie de este 0% y plazo de hasta 60 meses para pagar. Así de fácil. Camiones Chevrolet con tecnología y susu. Tu éxito es nuestra prioridad. Consulte condiciones en su concesionario Chevrolet. Esta Copa Confederaciones TVN saca a su equipo a la cancha un equipo que siempre va adelante tres delanderos implacables por la derecha Patricio Yañez un atrevido del fútbol por la izquierda Marcelo Bartichotto goleador y en el centro un jugador guiado por la pasión el único el necesario Don Pedro Esta Copa Confederaciones la vamos a relatar como juega Chile sin miedo Vive la Copa Confederaciones Rusia 2017 por TVN Las ideas por las que el mundo nos quiere y reconoce continúan en Cooperativa Hecho por Chile Un programa con identidad y valor agregado Este sábado a las 10 de la mañana junto a Sebastián Esnaola Invita ProChile La agencia de promoción de exportaciones apoyo a la inversión extranjera y al turismo Comienzan a prepararse Partieron las carreras de caballos en tu Hipódromo Chile Todos los sábados y jueves podrás jugar y ganar entrando a hipódromo.cl y teletrack.cl ¿Qué esperas para conocer todo el mundo hípico y comenzar a ganar? Ya sabes Entra a hipódromo.cl y comienza a ganar en tu Hipódromo Chile que siempre te paga más ¿Dónde está el perrito más lindo de toda la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué lo hablas como guagua? Ay, que mi pueblo le dice que es como nuestro hijo y tú sabes que... ¡Yo me adapto! Porque siempre te adaptas a todo Claro, por fin creo algo que se adapta a ti Nuevo cuenta exacta recargable de Claro Con muchos gigas y minutos para que disfrutes de toda la conveniencia de un plan pero con la libertad de un prepago recárgalo y actívalo desde 6.990 pesos mensual con Claro es posible Cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol Cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe No le dé tribuna a cualquiera Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas Más de 20 años de experiencia Permanente innovación monitoreos online Presencia en Chile Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas 18 grados 18 grados en Santiago Cooperativa Un minuto para las 3 Un minuto para las 3 El clásico del deporte continúa Ya estamos al aire libre en Cooperativa Camino a Copa Confederaciones Tiene que traer un regalo a Loreto que ya lo está despidiendo Me está despidiendo? Sí, no No escuché Porque se va a Rusia Deseando un buen viaje No, es su trabajo ¿Qué regalo ni regalo? Traigan un regalito Oye La pregunta es Una mamusca Le pagan un sueldo La muñeca ¿Esa? Sí, sí, sí Estamos No, pero Quiero una ¡Ah! A ver, ya volver ¿Quién nos va a traer de regalo? Pero crees que lo que llega ya Primero Le voy a mandar Alternativas al chat El jefe está al otro lado Y quiere saber Al jefe ya Le voy a hacer un regalo antes de ir Yo quiero una muñeca Chupamedia Una muñeca rusa Voy a ir al barrio ruso ¿Hay un barrio ruso? Todos los barrio Todos los barrios son rusos En Moscú Fíjese No, cada día Ah, acá No sé El regalo de Pato es fácil Una muñeca rusa No, vos te iba a traer paracetamol Ah, bueno Un antigripal Paracetamolovsky Paracetamolovsky Incríbase ahora En el círculo de especialistas Y conozca todas las oportunidades Para seguir creciendo Soy el más constructor Más ahorro Más progreso Y hoy jueves Hay 35 millones de pesos para ti Jugando a las carreras De tu hipódromo Chile Masinfo en hipódromo.cl Marinara Milano Modena Padana Cuatro Formaggi Ragusa Trapan Y Trento Venecia Las que elijas Espiola Claro En Muel Plaza Despuso Y Muel Plaza Norte Pizzerías Piolas Famosas Y perla pizza Pelotazo Hashtag cooperativa Tu equipo Opina de Hernán Muñoz Alexis está con mucha confianza Y es la vitrina ideal Para que los grandes de Europa Lo vean La sorpresa de la selección Creo que va a ser Mora Para Marco López Ojalá no extrañemos La falta de gol De la selección Que suplió Paredes En clasificatorias En la última fecha Y Granch A todo el equipo Le tengo fe Por los logros obtenidos Menos a Fuenzalía Y Hernández ¿Cómo participa la gente Menotazo? Con el hashtag Cooperativa tu equipo En Twitter También en cooperativa En Facebook Y mandando mensaje de voz Al whatsapp de cooperativa Almas 569 78 88 07 70 Sepamos de la selección chilena En la playa del duelo Con Burkina Faso Parece que se van a guardar Varios jugadores Para ese duelo ¿No? Francisco Caneo ¿Qué tal? Se va así Harto Ni siquiera van a concentrar Algunos El caso de Jara De Brao Bueno Alexis Que todavía no llega Vargas Que llegó hoy por la mañana Pero tampoco se va a someter A este periodo de concentración Que tiene la selección chilena Bueno Castillo Que ya está afuera Y el gato Silva Tampoco va a estar En esa En esa nómina Así Chile Ayer trabajó un equipo Para enfrentar A Burkina Faso También lo contaba Rodrigo Gómez En la edición de Sospechosos de anoche Que es con Anoten Herrera en el arco Isla Rocco Maripán Bocellur Díaz Aránguiz Vidal Puch por derecha Martín Rodríguez Por izquierda Felipe Mora El 9 Para este Partido frente a la selección Africana Con eso trabajó ayer Generalmente cuando ya Para un equipo Pizzi No varía mucho los nombres Ahora la selección Estuvo libre durante toda la jornada Va a llegar a eso De las 5 de la tarde Porque a las 6 Está fijado el último entrenamiento Con miras a este partido preparatorio Y van a quedar concentrados 18 hombres De la nómina De 29 Que tiene El técnico de la selección chilena Y con ese 11 Ya se arma Posiblemente para el partido Frente a Burkina Faso Seba La selección nacional Ahí está entonces El equipo Yo mientras más conozco detalles De Burkina Faso Y de quienes son Y todo eso Más miedo me da A meter muchos jugadores Que van a ser fundamentales En esta Copa Confederaciones Son los 3 del medio ¿No? Sí, ese día era Marcelo Sí, claro Sí, Marcelo Díaz Pato Isla y Bossellur ¿No? Vidal Vidal No, por eso Los 3 del medio Vidal, Díaz y Arangui Y los dos laterales Isla y Bossellur Con ese nivel del equipo rival Yo no sé si Vale la pena el riesgo No sé cuánto rato Van a jugar No sé si está contemplado eso Si está medido ya Que si no tienen tanto fútbol Traten de ponerte lo otro Que puedan salir algunos lesionados Después Jugadores que vienen Con harto Con harto vuelo Con harta horas de juego A Europa Entonces Pero ahora También Lo que nos Deja entrever Esta formación Es que Los que vienen de afuera Y los que van a jugar Lo más probable es que estén adentro Queden dentro de la lista Rocco, Maripán Puch Martín Rodríguez Martín Sí Entre Rocco, Maripán Yo creo que ahí va a haber Una decisión que toma Entre esos dos Para la lista final Pero, perdona ¿Pablo Díaz está en la nómina? Sí ¿Está concentrado? No Ah Pablo Díaz va Porque todavía tiene que ir con San Lorenzo Pablo Díaz va Claro Sí Entonces Entiendo Este es el equipo que puede parar Pero yo creo que el que está fuera es Maripán Creo yo Sí Creo yo Por el nivel de Rocco y Maripán Una de las dudas Claro, pero a lo mejor Claro, Rocco corre con ventaja Pero Una buena actuación Una mala actuación del otro Puede sacar una decisión En este partido ¿Te define algo? En este partido Según como sea el partido Digo Y según como juegue el rival ¿Te define algo? Capaz que nos sorprenda Porque nos pasa Una cosa Pizzi ha sido bien En este En ese aspecto Ha sido bien Bien especial Porque Si te fijas Los entrenadores Anteriores Y no quiere decir que uno esté bien O lo otro mal Pero Por ejemplo Bielsa San Paoli Siempre tenían un equipo en mente Y es el que jugaba Acá Pizzi es de los que Tiene Tiene una idea en mente Y en el entrenamiento No le gustó algo Pum Lo cambia Y de repente Y no le gustó otra cosa Y lo vuelve a cambiar O sea Existe la posibilidad Entre comillas De ganarse el puesto En un entrenamiento O en un partido ¿Vos encontrás eso? Yo creo que sí Para mí No mucho Porque tampoco No es mucha la oferta que tiene Acuérdate que Bielsa Lo sacaba en el primer tiempo Sí Pero venía con una idea fija Venía con una idea Y eso no quiere decir Que era lo mismo de siempre Acuérdate que Bielsa Un montón de partidos Decía Este partido Necesito otra cosa Sacaba uno Sacaba otro Además que Yo venía con el esquema Entonces tenía más o menos Claro Pero venía con una idea Decía Este es mi once Que yo voy a ocupar En este partido Listo Y sobre ese trabajaba Y creo que en ese aspecto Pizzi ha dado De repente Muestra esa flexibilidad De decir No No me convenció Voy a cambiar Y eso Yo creo que Dentro de un plantel Te otorga otra Te otorga otro ambiente También como diciendo Puche ¿Y qué pasa si mañana me destapo? ¿Y qué pasa si mañana Tengo un tremendo partido? Dígame Más allá de los entrenamientos A Pizzi le gustó mucho Maripan En la China Cup Fue uno de los valores altos Que él destacó Que él lo dejó ahí Mira Interesante También Pinares En su momento También le gustó mucho Lo que hizo el hombre De la Unión Española Aunque dentro de esta nómina Tiene poco espacio Eso sí El volante Del cuadro hispano Pero Maripan Más allá de los entrenamientos Que sigue siendo un buen trabajo En la China Cup Es donde queda más Con una visión más Observadora De lo que hace Maripan Si la Copa Centenario De alguna manera Fuera un Porque el mismo técnico Llegó a un grupo Que se parecía bastante Fuera un parámetro El entrenador Fue encontrando el equipo Sobre la marcha Pero tenía cierta certeza Ahora yo estoy con el polaco Yo creo que él En entrenamiento En entrenamiento Se cuestiona ciertas cosas La gran pregunta Es que está en cuestión Y yo creo que Hay ciertas cosas Que son bien inamovibles O sea Bravo Isla Medel Boseyur Inamovible El nivel de Jara Pudiera llevarlo a una duda Hoy Quién es el que lo Quién es el que lo pone en jaque Yo creo que ahí Hay poco Si también Díaz Arángu y Vidal No sé si hay alguna duda Sánchez Por la izquierda Vargas Creo Y por la derecha Una duda De un matiz Si él Quisiera en un partido Ser más ofensivo Menos ofensivo La pelea que ya hubo En Estados Unidos Entre Pucci Fue en salida Por un cupo Pero el resto No me parece Que estén En una cuestión Muy Muy importante Creo que está Decidido Creo que esto Esto es más Para los cupos De los que se suben Al viaje Más de los que se suben Al once El once está Creo yo Que está casi Deberíamos recitarlo De memoria Sí Salvo un par de dudas Sí Topito ¿Qué más nos cuenta Desde Juan Pinto Durán? Sí La otra duda es El otro cupo Que ustedes decían El once No se mueve tanto Esos sí Los que van a acompañar A esa selección chilena Y quienes se van a unir A este número De 23 jugadores La otra duda surge Entre Leo Valencia De campaña en palestino Y de Ángelo Zagal Ahí está también El cupo 23 Ese me parece Que más El de Maripan Rocco Me parece que es más Para el hombre Del cruz azul Pero sí El de Valencia y Zagal También Tiene ahí En algunas dudas Creo yo todavía Al técnico De la selección Chilena Es un nuevo grupo Son nuevos nombres Son nuevos jugadores Y que también comenta Uno que lleva mucho tiempo En esta selección chilena Marcelo Díaz El volante del Celta De Vigo Desde España Se dice que es Pretendido por el Valencia Su representante Hoy día Andaba En la ciudad deportiva Del cuadro Valenciano Viendo si existe Alguna posibilidad Bueno Hablamos con Marcelo Díaz Y esto fue lo que dice Sobre este nuevo grupo Que va a la Copa Confederaciones Creo que el grupo Que está hoy en día La selección Lo merece con creces Hay jugadores jóvenes Que lo están haciendo Bastante bien En sus clubes Y yo personalmente Espero que Que lo ratifiquen En la selección Porque no Nos haría muy bien Y nosotros Estaremos ahí también Para apoyarlos Y ayudarlos De la misma forma Una Copa Confederaciones Donde Chile Por lo que entrega Alemania Que no es una selección titular Por lo de Portugal Y los otros rivales La levanta como uno de los favoritos ¿Es favorito de Chile Marcelo Díaz? Nosotros no No nos sentimos favoritos Por ningún motivo Hay selecciones Que son muy fuertes En nuestro grupo Está Australia Que para mí Va a ser una Una muy buena copa Porque tiene buenos jugadores Ya lo enfrentamos En Brasil Y fue muy difícil Camerún Que ellos Como todo africano Tienen una envergadura física Bastante poderosa Y los campeones del mundo Que son Alemania Que tienen un grupo Bastante joven Pero aún así Tienen muchísima calidad Todos juegan En los mejores equipos Del mundo Así que será Un campeonato Muy difícil Para nosotros Y por ende No nos sentimos Favoritos Vamos a tener que pelear Palma a palma Contra todos Y tratar de llegar Lo más lejos posible Al cierre ¿Qué más nos puedes Contar? Al entrenamiento A las seis de la tarde Sebas Espera que como a las cinco Empiecen a llegar Los seleccionados Concentrados para el partido Y fin de semana Libre para la roja Última hora La ANFP Golpea la mesa Y se enojaron Por el caso Burkina Faso Oscar Pipapujo Claro Sebastián Hay consejo Ordinario De presidentes Pero obviamente Lo que todos queremos saber Es la versión De la ANFP Por lo que pasa Con Burkina Faso Con este equipo Que Ni siquiera es profesional En un 70% Y que va a enfrentar A la roja mañana En el estadio nacional El primer vicepresidente De la ANFP Andrés Faso Se refiere A esta A este partido Algo atípico Para esta selección Chilena Bueno Sobre Burkina Habla Faso Bueno Vamos a ver el viernes Cómo se desenvuelve todo Y ahí Veremos de acuerdo A las normas contractuales El proceder Que va a tener la asociación ¿No descarta ninguna acción? Ninguna Nunca se descartan Anteriormente ¿Ahora les sorprendió? Porque Juan Antonio Pérez Dijo Yo no sabía Que venía este equipo Allí a veces le pregunté No, no No estábamos Los datos De la delegación Variaron En los últimos días Así que Vamos a ver Como siempre En los contratos Se prevé En favor De De la ANFP Cuáles van a ser Las acciones Si los contratos No se cumplen A cabalía Ahora Para que el presidente Salá declara Una cosa Que después Tiene que salir El vicepresidente O el otro directivo Y en un día Un poquito más A juicio personal Por una malentendida Forma de que hay que salir A pagar cualquier incendio A cualquier costo Y a veces A veces Por prudencia Es mejor quedarse callado No Decir que lo vamos a estudiar Vamos a ver qué pasó Vamos a estudiarlo Pero decir que está todo bien Si no están contentos Decir que no están contentos Ahora Es que básicamente El que no está contento Es el entrenador Porque al que más le importa Con quién se va a medir su equipo Entonces Ahora Pero era sabido Pato Como el entrenador Le hace el comentario A los dirigentes Y hay que salir A reaccionar El que queda mal Y el que queda como chaleco mono Es el que se apresuró ayer Igual Esta queja no sirve ¿Sabes por qué no sirve? Porque en el momento De firmar el contrato Se tenía que haber previsto esto Se tenía que estipular Ya pero ¿Quién hizo el contrato? Pero con contrato firmado Lo que tú puedes hacer Es lo que dice Fasio Puedes ejercer acciones legales Pero por efectos del partido Que se juega mañana ¿Qué hay que hacer? Ya está Ellos van a jugar Con la gente que trajeron Si Volkina Faso No gana 3-0 ¿Y qué vaya a cancelar El amistoso? No bueno Pero ya eso es algo de la cancha Es cosa de la cancha Pero a mí A mí me cuesta Cerrar la idea Que esto no se haya previsto Me cuesta Pero no lo dicen Si no lo dicen Quiere decir que no estaba previsto Si no lo primero Que hubiese dicho Salah Son gente de experiencia No son cabros de Hay que ver quién firmó el contrato No se han salido de la universidad ¿Ese dato no se sabe, Pipa? ¿Cuál? ¿Quiénes llevaron las negociaciones Para este partido? Uno presume Que son los nombres de directorio Pero en más específico ¿No se ha conocido eso? No, específicamente Quien lleva la negociación No tengo el detalle Sí es este directorio El que lleva el detalle Sí Hay un dato importante Sobre este partido De Burkina Faso Hay dinero comprometido Obviamente Hay que pagarle Al equipo africano Para que venga Y ya se pagó Y ya se pagó un adelanto De ese dinero Habían directores De la NFP Que decían Bueno, si ellos no quieren Traer un equipo profesional Lo mejor quizá Es no pagar El resto Y ya con el adelanto Quedamos todos Como amigos Pero es algo Que se tiene que revisar O no jugar Es que es el problema Se tiene que revisar todo Pero lo quieren revisar todo Después del viernes O sea, después de ya Jugado el partido Lo que quiere evitar la NFP Es un bochorno Como el que vivió ya Chile En Estados Unidos En ese amistoso Frente a Ghana Donde los africanos Bueno, querían cobrar En el entretiempo Y demoraron Esos 15 minutos Que debiesen ser En un entretiempo Y se transformaron en 35 Quieren evitar cualquier papelón En la NFP Pero todas las acciones legales La revisión del contrato Todo lo van a dejar Ya para después del partido Ahora, no te extrañe Que mañana los sementales En el entretiempo También pidan Pidan las lucas En una de esas Y ya han escuchado todo esto Y les hacen saber Que están molestos Y que la NFP En una de esas Podría ejercer alguna acción O no comprometer el pago total De las platas comprometidas Capaz que en el entretiempo Hagan el show Y ahí nos estamos Tiene una cara En una escena ya vista Claro, tiene una cara de buchorno Lo de mañana Y ahí entradas vendidas Lo comentábamos ayer 8 lucas la más barata 9 casi 8.800 8.800 por el cargo De servicio de la etiquetera Y 60 lucas la más cara O sea, también También es difícil Te acordás De un partido En Estados Unidos Contra un equipo africano Nigeria creo Que el intermediario Era un Era un corneta Que trabajaba como en un bar Sí Lo recordábamos el otro día Con alguien Sí Y ese fue el partido Que tiene este entretiempo Eterno 35 minutos Fue con ganas Porque estaban pidiendo Las lugas Ahora con todas estas Con todas estas imperfecciones La NFP ¿No podría haber actuado rápido Y bajar las entradas? No sé Buen punto Sí Buen punto Porque si Si no No es lo que iba a hacer Ahora, ¿cuándo salieron a la venta? ¿Qué cosa? ¿Cuándo salieron a la venta? No sé cuándo salieron a la venta Es código bajar a entrar Cuando ya le vendiste otra gente Claro Cuando le vendiste otra gente De repente Es que es lo que pasó Con el tema de los abonos Sí Que ya estaban con los precios anteriores Y no le podían No podían hacer ofertones ahora Tienes que entrar a compensar De alguna forma Exactamente Exactamente Pero yo tenía ganas De llevar a mis hijos Mañana al estadio Hoy no tengo ganas De llevarlo ¿A qué los voy a llevar? Hay una cuestión súper interesante Que están trabajando En marketing de la NFP Que tiene que ver con Fidelizar A las personas Que compran entradas Ya, gracias por poner atención No, no, no Estamos muy atentos Todos muy atentos Patricio No se mueve este Patricio Estamos escuchándolo todos Con una reflexión No, están hablando otra web Perdón Claro, claro Están hablando otra cosa Entonces es lo mismo Estamos honestos Porque están férdicos Si supieras Si supieras Quien compra los abonos Tal vez Tal vez podrías decirle A esa persona En el futuro Como tú compraste Una entrada más cara Para ese partido Que resultó ser un cornetazo Yo te ofrezco un Por ejemplo Descuento En el próximo partido Oficial de la selección Por ejemplo Pero para eso Hay que tener una base de datos Ultra moderna Ordenada Y entiendo que se está Trabajando en eso Para poder ofrecerle Y fidelizar a los clientes De la selección Pero yo ante esa propuesta Que tú haces Voy a hacerla aquí igual Como cliente No me satisface Son dos puntos distintos Digamos Son dos puntos Ah, pero espérate Yo me refiero a la persona ¿Qué? Pagó un precio En el entendido Que posteriormente Las bajaran Bueno, pero por lo menos Hacen algo Que el tema 15 de mayo Comienza la venta Entrada para este Para este partido Para el futuro Sí, claro Para el futuro No tiene vuelta El 15 de mayo Recién nomás Dos semanas atrás Que comenzó la venta Para este partido Pipa, sigue atento Está ahí en la casa del fútbol ¿No? Sí, nos quedamos acá Comemos algo Porque también están Almorzando los dirigentes Y bueno, vuelven En cerca de 30 minutos más A retomar el consejo Algo de la comida De Burkina Faso Podría buscar por ahí No es malo Ya, que esté bien Ya, chau Topito, algo más Ustedes, Juan Pinto Durán Que ya empieza a llegar El cuerpo técnico Seba, ya lo hizo José Obay El preparador de arquero Se espera que en unos minutos más También llegue Antonio Pizzi Su cuerpo técnico Hasta acá Hasta Juan Pinto Durán Nosotros nos quedamos Esperando la llegada De los jugadores El último entrenamiento De la selección Donde ya debería afinar Todos los detalles Para el partido De mañana A las 8 y media Frente a la escuadra De Burkina Faso Francisco Caneo Ha estado en la cobertura De trabajo De la selección chilena Que estén muy bien Que estén bien Un abrazo Vivi proyecta los partidos De Chile Más de 100 pulgadas Con los proyectores Epson Epson La marca de proyectores Número 1 en el mundo Epson Exceed your vision Y bienvenido Al primer banco del país Con todos sus canales De atención accesibles BCI somos diferentes Vive toda la copa Confederaciones por TVN Relatada por un equipo De primera Desde el 17 de junio Al 2 de julio TVN Relatan sin miedo Datazo Uno que está De festejo hoy Es Jan Emanuel Bocellur Coliqueo En tiempos que se habla De integración a los extranjeros Y valorar al pueblo originario Hace bien que uno de ascendencia De padre haitiano Y mapuche de madre Sea un histórico En el fútbol chileno Es uno de los dos jugadores Que fue campeón de nacional Con Colo Colo La huila católica Además de Paulo Garcés Es uno de los dos futbolistas Que jugó a los cuatro grandes De Chile Además de Oscar Birt También es el segundo jugador Por el cual se pagó plata Dinero digamos Por pasar de un archirrival A otro El primero fue Héctor Pinto El 77 Colo Colo pagó 250 mil dólares Por irse a su lado Mientras Casi 40 años después Los azules pagaron Dos millones y medio De dólares Y aparte Es el quinto jugador Con más partidos En la roja Con 89 partidos Feliz cumpleaños Al negro lindo Así lo homenajeamos Vamos al aire libre en cooperativa En el trabajo De Oscar Bujo Jan André Bocellur Coliqueo Haitiano de corazón Mapuche de tomo y lomo De los bicampeones de América Es el único que ha pasado Por tres universidades Se formó en la Chile Y en la Católica Y logró reconocimiento En la Universidad de Concepción Después de brillar En el Campanil Bocellur pasó por el Cervet de Suiza El Gent de Bélgica Y el Gremio de Porto Alegre En Brasil Luego Cobreloa Y O'Higgins Reimpulsaron su carrera Y lo llevaron a ser Uno de los favoritos De Marcelo Bielsa El alza en su juego También lo llevaron Al América de México Y al Mundial de Sudáfrica Donde anotó el gol De la victoria En el debut Frente Honduras En Nelsprit Toca Carmona Jugando para que aparezca De inmediato Matías Fernández Tocó por la derecha El pase Y Bocellur Gol Chileno de corazón Haitiano De tomo y lobo Después de Sudáfrica 2010 El jugador se fue Al Birmingham inglés Además Hubo cambio De DT En La Roja Y un relajo En Los Jugadores Bocellur Recibió tarjeta amarilla Con un desayuno En El Tabeli Y vio La Roja Con el bautizazo En esa oportunidad El Bocellur Tomó las banderas Y enfrentó Al técnico De la selección Claudio Borghi Efectivamente Llegamos aproximadamente 40 minutos atrasados A la actividad De la selección nacional Situación que no corresponde Y por la cual Pedimos disculpas públicas A nuestros compañeros Y a la hinchada en general No desconocemos Que hubo ingesta de alcohol Pero la afirmación Realizada por el señor Claudio Borghi No corresponde Como lo señaló En el sentido De que llegamos A un estado Indefendible E inadecuado Después de casi Un año de castigo Jan Bocellur Se arrepintió de todo Mi silencio En este tiempo Me ha servido También para reflexionar Y lo único que te puedo decir Que le deseo Lo mejor a la selección La autocrítica La hago Yo Fue un error gravísimo A eso Las personas que me conocen Saben lo arrepentido Que estoy Y lo avergonzado De lo que me sentí Por haber hecho eso Con San Paoli Bocellur Volvió a la roja Y fichó en el Wigan Y fue a otro mundial Ahora para hacer historia En Brasil En el debut Frente a Australia En Cuyabá Jan André Bocellur Coliqueo es el único jugador chileno En anotar en dos mundiales Después de Brasil 2014 Bocellur Retornó a Chile Para ser campeón Con Colo Colo Al venir a Colo Colo Uno tiene las exigencias Más grandes Que son Permanentemente Estar peleando Por campeonato Tanto En lo local Como internacional Defendiendo al cacique Ganó el apertura 2015 Y por la roja Levantó la Copa América Al año siguiente Volvió a reír Por la roja Y cruzó la vereda Volvió a su alma mater La Universidad de Chile Pero más allá De que yo le pueda endulzar El oído a los hinchas Diciendo que vuelvo a mi casa O que parte de mi familia Es de la U Yo esta decisión La tomé Por un tema de convicción Jan Bocellur Saldó su deuda personal Y hace dos semanas Ganó el torneo De clausura Con los azules Tremendo regalo Para un jugador histórico De la roja Que hoy cumple 33 años Para muchos El verdadero histórico De la roja Jan Bocellur Por la cantidad De participaciones El único que ha hecho Con el lindos mundial Y además Yo creo que Bocellur Tiene características Distintas Al común De los jugadores Es un tipo reflexivo Un tipo Muy preocupado Del lado social Tiene un Un arraigo Muy fuerte No solamente con sus raíces Sino que con sus orígenes Hace poco lo vimos En la reapertura De unas canchas Y fíjate que Ante la loa La cancha de su barrio La cancha de su barrio Ante las loas Y que recibió en eso Como diciendo Pucha que bueno que hiciste Él responde Con una frase Que a mi me dejó Me hizo pensar Dijo Esto lo debería haber hecho antes O sea como más encima Ni siquiera Siendo más humilde todavía Como diciendo Pucha me demoré Entonces Es un tipo que normalmente Va un poquito Un paso más allá Que el resto No te lude las preguntas Generalmente Responde con mucha Mucha calma Bueno y por algo Ha sido Es Referente De De otros aspectos De la vida No solamente en el fútbol Que eso Eso es muy bueno Muy positivo Cuando se critica La falta de opinión Que muchas veces Tiene el futbolista Jambos y Jure Es el lado contrario De la moneda Si yo creo que Adhiriendo a todo Lo que se ha dicho De él A mi Yo no soy Nadie digamos Para establecerlo Para pedirlo A mi me gustaría Que él Estuviese más disponible Más disponible Para compartir Sus experiencias Más disponible Para hacer análisis Es verdad Es verdad que Él suele no esconderse Después de un partido Después de algo Pero No sé Encontrárselo En una entrevista Más relajada Más profunda Donde él Donde él pudiera hablar más Creo que sería Sería ideal Pero nada Feliz cumpleaños Un jugador Que creo Es el ejemplo Del profesional Que todos queremos Feliz cumpleaños Al negro Lento Entonces Desde Al Aire Libre En cooperativa La mejor frase Y que ha entrado Como ayer Cumplieron 10 años Del que sucede En el caso De Bosayur La frase que dijo Reconocemos que hubo Ingesta de alcohol Como se acostumbra En este tipo de ceremonias Y fue un bautizo Muy bien ¿Qué quiere decir usted? Fue pelotazo Una invitación A que tomen En la bautiza Estamos saludándolo Y usted le tiene No por eso Yo cuando bautiza A mi hijo También celebré Pero no es una invitación ¿Cómo? No es una invitación ¿En qué sentido? Tú dices Es una invitación A que se tome No, no, no Sonó como chistoso En su momento En un ambiente De súper tensión Acuérdense Cuando en el Cifup Carlos Soto Reunió a los jugadores Y todo Se acostumbran Para lo que toman Para lo que no toman Ya Bueno El sábado 3 de junio La gran final de la Champions Es partido único De Experto Juventus Versus Real Madrid Ya Pato Feliz cumplea Jueguesela por favor La juego por el empate En los 90 minutos Y si le ponemos 10 lucitas No ganaríamos 28 mil pesos Ya está 28 lucitas Está bueno Nuestro jefe Está bueno Nuestro jefe Está muy contento Con el programa Entonces usa Todo lo que sabe Si gana con más deportes Y más jugadas Con Experto Juegue Muy bien Venga Vamos a A propósito de Varte Vamos a Colo Colo Porque Que va la pelotera Como se preveía En la elección De los integrantes De la Comisión de Fútbol Hay algunos que alegan Que pasó La planadora Sebastián Aguilar ¿Qué tal? ¿Qué tal Seba? En la ola Exactamente Porque ayer A eso de las 5 de la tarde Acá en la Casa Alba A un costado Del Estadio Monumental Se reunieron Los 9 directores De Blanco y Negro Para decidir Quienes iban a componer La Comisión de Fútbol Que se iba a encargar De los refuerzos Para la próxima temporada Para el torneo de transición Que se nos adecina Estuvieron cerca De 3 horas y media Reunidos Los directores De Blanco y Negro Y hubo uno Que salió Muy muy enojado Por las decisiones Que se tomaron Es Leonidas Vial Que esto dijo A la salida De la reunión Del directorio De Blanco y Negro No, no Ninguno de nosotros ¿Quedó conforme Con la reunión hoy, Leon? No, para nada Bueno, ellos Quedan a cargo de todo Aquí nosotros Quedamos absolutas Ellos quedan En todas las comisiones Solo ellos ¿Pasaron la planadora? Absolutamente ¿Está pensando Dejar quizás Su cara con Blanco y Negro? Eso no, vamos a ver ¿Y el tema de Pablo ¿Qué? ¿Lo dejo conforme? ¿Cómo terminó el semestre? Vamos Ya pues ¿Y por qué se generó Esta reacción De Leonidas Vial? Porque la comisión De fútbol Quedó integrada Por Pablo Morales Aníbal Mosa Y Pablo Achiardi El representante Del club social Y deportivo Colo Colo En el directorio De Blanco y Negro Todos afines A las ideas De Aníbal Mosa O a los acuerdos También que se entablaron Con el actual presidente De Blanco y Negro En la elección De la presidencia De la concesionaria Que se dio aproximadamente Hace un mes y medio También aquí En la casa Alba Así que Con mucha molestia Se lo tomó Leonidas Vial Uno de los máximos accionistas De Blanco y Negro Y es por eso Que puso en duda Su continuidad En el directorio Pero ¿Qué respondió Aníbal Mosa A estos dichos Enojados Furiosos De Leonidas Vial Lo escuchamos Lo escuchamos En cooperativa No, no Esas son palabras De él Yo no me quiero Hacer cargo De esas palabras Nosotros Como se llama Fuimos Tuvimos la reunión El directorio normal Presentamos nuestras propuestas Fueron votadas Se aprobaron Y listo No tiene mayor connotación Que eso para nosotros Nosotros tenemos Que seguir trabajando Ya Solamente tuvo palabras De buena crianza Aníbal Mosa Luego de las exclamaciones De Leonidas Vial Una comisión de fútbol Que se va a tener que reunir Con Pablo Guiede Mañana Finalmente se va a realizar Esa reunión Porque hoy El técnico regresó De sus vacaciones A nuestro país Y se va a reunir Con esta comisión Ya para hablar De nombres Y también de cifras Junto al Gerente deportivo De Los Salvos Que es Oscar Meneses Y esta comisión De fútbol Así que Ahí recién Se van a estar tirando Las primeras Los primeros nombres Y las primeras carpetas Para ver quién va a llegar A reforzar Colo Colo El próximo semestre Y cuáles son los puestos Que Aníbal Mosa Quiere reforzar A ver Lo escuchamos también En cooperativa Bueno Vamos a buscar en el arco Vamos a buscar en el medio Y seguramente Vamos a buscar Algunos delanteros Por fuera Un delantero por fuera Una cosa así Entendemos también Que en ese sentido Las negociaciones Con Pablo García Y también con Mar González Para sus alías Están en avance Sí Estamos conversando Estamos conversando Tanto con Pablo Como con Marc El gerente deportivo Está llevando esas conversaciones Así que esperamos Tener novedad En los próximos días Para seguir avanzando No baja la marea En Colo Colo No, lo que pasa Es que yo En este caso Entiendo a Leonidas Vial Sin ser una Persona que comulgue Con sus actuaciones Públicas Como hombre de negocio Me parece que aquí Hay una Hay una cuestión evidente Alguien del directorio Debiese contrapesar La visión De Aníbal Mosa Porque si no Esto es Las decisiones De Mosa Solo En diálogo Con el entrenador Y el Y el gerente técnico Que algo Me imagino que algo Tendrá que opinar Pero Van a estar Y que no sabemos No, van a estar En la comisión de fútbol ¿Quién? Oscar Menese Pero como integrantes Habituales O como Sí, no Porque son como Los interlocutores No, pero la comisión De fútbol Tiene que estar Sobre todo En las contrataciones Claro Pero los dirigentes Mandatan al gerente En este caso Ya, vaya por este jugador O el gerente Dice Vengo con estas carpetas No La idea es que Los jugadores Que presenta el técnico O el gerente técnico Sean visados Por los gerentes Porque no le va a pedir A Lukaku Y vale 100 millones de dólares Y no lo va a poder traer Entonces Traten de llegar a un acuerdo Que me parece Que eso es lo principal Otra cosa es que le digan No, mira, ¿sabes qué? El dirigente le diga No, tenemos que traer a este Porque no queda otra O porque nosotros lo visamos Y el técnico acepta Pero como lo de hoy Fue un directorio De una empresa Yo voy a poner la mirada Un poco de lo que pasa En un directorio Común y corriente Las personas de otra Corriente de pensamiento Dirán Bueno, ¿y quién cuida ¿Quién cuida Estas decisiones? Porque ¿Quién cuida la caja? ¿Quién cuida mis intereses? ¿Quién cuida mis intereses? Porque Si ellos deciden Que no sé Voy a poner un ejemplo cualquiera Que renovarle a Pablo García Hasta 2020 Un buen negocio Y resulta que yo creo Que un mal negocio ¿Quién en la comisión de fútbol Lo va a ir a representar? No hay contrapeso No hay contrapeso Esto sonó, Pato Cuando se dio la noticia Ayer A mí me sonó mucho más A una A una pachotada Como diciendo Acá mando yo Claro Más que una cosa técnica Que uno dijera Sabes que Se eligió A las mejores personas Que no digo que no lo son Para nada Yo no los conozco Personalmente No tengo por qué dudar de ellos Pero Qué bueno que Que Barti aclara eso O sea, si me dices Que va a haber Una Por ejemplo Que la comisión de fútbol Que es una de las más sensibles Va a estar Va a participar también Por ejemplo Oscar Menese Que entre paréntesis Hace tiempo que no lo escuchamos Me parece bien Y a Mosa Lo estamos escuchando De nuevo Habitualmente De nuevo Demasiado para mi gusto Me parece que En este tipo de cosas Debería justamente salir Salir Oscar Menese Pero Si es así Me parece fantástico Pero lo de ayer Lo de ayer Me sonó como a una A una pata encima Como diciendo Usted compadre Perdió las elecciones Ahora Mire calladito Con una lucha de poder Siéntese al otro lado Y empiece a mirar Porque yo Aquí usted no se va a meter Y con todo lo compartido Que fue el club social Uno esperaría también Una posición Por lo menos De expectativa No tan cuadrada Con quien fue su enemigo Hasta hace dos semanas Pero hace dos semanas Se transó Eso se transó Yo digo otra cosa Se lleva votación Perfecto Una votación Que me parece Esto es lo mismo Uno sale elegido presidente Hay otro Que tiene Tiene el mismo poder ¿Quién va a querer Llevar la La derecha? El presidente Y esto Y el otro Se tiene que adaptar Lleva la votación A un directorio Como dice el pato El tema de empresa De negocio La votación De directorio Es que uno Tiene cinco votos El otro Tiene cuatro ¿Y qué? ¿Va a ganar El que tiene cuatro? No, gana el que tiene cinco Y en todos lados Es así Es así A pesar de que Deberían unirse Por el bien Acá en el medio Está Colo-Colo Es el tema Esa es la complejidad De esto A lo que voy Marcelo Para resumir Yo veo esta cuestión Más como una O lo veo Y capaz que esté equivocado Pero me suena más A una A una pata encima Que a un proyecto Es decir Colo-Colo Lo dejo un poco de lado Pero yo a ti Te pongo la pata encima Compadre Usted no se va a meter acá Adelante Claro Como diciendo Incluso Diciendo ¿Sabes qué? Es que en el otro lado No hay personas capaces De hacer esto Cuando yo creo que sí las hay Pero perdón Insisto Yo Y aquí voy a insistir Esto es un Como es un negocio Como es una empresa Lo que hay Es un peligro De hacer cierto tipo de negocios Y que la otra parte Que la contraparte Esté en el directorio Tenga acciones Pero tenga que decir Bueno Es así Perdí No me metí en la componenda No logré poner al menos uno Que fiscalizara Y bueno A mí me parece Con todos los reparos Que tengo Sí La última No reparo Sino que yo He sido muy crítico Contra él En esta comisión Debería estar Jaime Pizarro Por su conocimiento Tenga voz Tenga Con el conocimiento Que tiene Con la experiencia Después bueno Ahí se resolverá A ver quién tiene razón Pero me parece Que sería No sé si un aporte Pero sí Sería conveniente Que esté una persona de fútbol Sebastián Aguilar Ha estado en la cobertura De Colo Colo Que estés bien Nueva cuenta exacta Recargable De claro Con muchos gigas Y minutos Para que disfrutes De toda la conveniencia De un plan Pero con la libertad De un prepago Activa el tuyo Pantalla touch Control al volante Cámara de retroceso El SUV Mejor equipado Puede ser tuyo Con el nuevo Tigo 2 De Chery Elige tu aventura Con el nuevo Tigo 2 De Chery Tú no sé más En www.tigo2.cl Porque con maciza Tus clientes Tienes madera de diseñador Haz que te encuentren Incribiéndote En la guía del malista Y ser profesional Que buscan Para hacer tus ideas Realidad Vamos a la pausa Estamos hasta las 4 Con ustedes Un poquito antes de las 4 Al aire libre en cooperativa Un saludo al equipo De todo por el deporte Que mañana está De vuelta Con ustedes En la antena de cooperativa Pausa y ya seguimos No te muevas Al aire libre en cooperativa Ya vuelve con más información Del fútbol nacional E internacional No te muevas No me parles 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 En un buen momento En un buen momento En un buen momento En un buen momento Cada vez Somos más los que Seguimos trabajando Por servicios accesibles Para todos BCI El primer banco Accesible del país Gato presenta Cosas que a todos Los tilenos Nos dejan un buen sabor Un 18 de 4 días Ser campeones de América Dos veces Ver a Chile triunfando En el mejor festival De cine del mundo Tomar siempre El mejor vino Hay cosas que a todos Los chilenos Nos dejan un buen sabor Cabernet Sauvignon Merlot Blanco y Carmener Gato Típico chileno Que tremendo espectáculo Señores Que tremenda Hinchada Papá Que tremenda selección Tenemos Así te queríamos Ver Chile A lo grande Y cuando digo A lo grande Hoy más que nunca Es a lo grande Proyecta nuestra selección En más de 100 pulgadas Con los proyectores Epson Y vive los partidos De Chile Con más brillo Color Imagen y en más De 100 pulgadas Epson La marca número uno De los proyectores En el mundo Encuéntralo En nuestros distribuidores Autorizados Y grandes tiendas Y tú ¿En qué tamaño Verás los partidos De Chile? Epson Exceed your vision Vamos nadadores Vamos a ganar Vamos por 100 metros O vamos por el mar Dale que se puede Dale tiburón Vamos por el oro Los sacadores Dale tren Dale Dale campeón Porque te gusta el fútbol Y también otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas Para ganar Experto Juegue Este fin de semana Porta Liga Una mirada A las principales ligas De fútbol De la región metropolitana Jugadores Consejos Música Porta Liga En cooperativa Domingo a las 8 y media De la mañana Invitan McDonald's Y Loto de Polla Uff Que día tan movido De tempranito Descansando para allá Y descansando para acá En la mañana Descansé 10 cuadras Haciendo trámite En el almuerzo Descansé al mall Para comprar un regalo Y al salir de la vega Como había taco Me fui descansando Para la casa Así da gusto descansar Prueba la línea Relaxed Fit Con Memory Foam De Skechers El calzado de estilo casual Con el que descansarás Mientras caminas Haz que la comodidad Vaya contigo a todos lados Compralos en tiendas A lo largo del país Y en Skechers.cl Relaxed Fit Es de Skechers Despacho y cambios gratis Cooperativa Mundial y vamos a ganar Y vamos a ganar La Copa Confederaciones Para José Capdevil Sagal no va a ir Porque Valencia Aporta más Y Jorge Araya Confiesa que Pizzi No tiene dudas El último es Valencia Nosotros lo llamó Por si selecciona Alguno Ahí está entonces La posibilidad de participar Con nosotros Estamos hasta las 4 A leer el libro En cooperativa Hashtag cooperativa Tu equipo Y el whatsapp de cooperativa Más 569-7888-0770 Para los mensajes de voz Y hay cosas Que a todos los chilenos Nos dejan un buen sabor Como tener un doble Medellista olímpico O una copa de buen vino Gato típico chileno Y porque tu día Dura más de 90 minutos Relaxed Fit De Skechers Es la comunidad Y estilo que necesitas Ingresa a Skechers.cl Elige tu modelo Y disfruta Con cada paso Ya está Manfred Schroager Con nosotros Para hablar del tema Del sindicato De futbolistas profesionales Lo anticipábamos En los titulares De Al Aire Libre En cooperativa Se termina la investigación Y hay unas lucas Que no están Y que se las van a ir a cobrar A los que estaban antes Exactamente Porque la auditoría Que desarrolló El CIFUB Reveló que De los 261 millones Que había que documentar Hay respaldo Para 184 millones Además Se decidió Poner como Respaldo alternativo Ese es el concepto Que usa el CIFUB También la empresa auditora 42 millones Que son Por concepto De donaciones A futbolistas Con el argumento Que ya se ha conversado También en esta mesa De que si un futbolista Tiene algún problema Alguna lesión No le vamos a pedir Que nos firme un recibo Por la donación Que le estamos haciendo En ese aspecto Se marcan estos 42 millones Y después Quedan La cifra exacta Es 34 millones 588 mil 156 pesos Sin respaldo Para esta presentación De quien más El compromiso Que tienen La ex directiva Del CIFUB Es buscar Personalmente Item por item Si es que tienen Algún respaldo Si pueden respaldar Satisfactoriamente Esos 34 millones No tienen que devolver El dinero Si no lo pueden hacer Tienen que devolverlo De su ámbito personal Tienen que ver Cómo es que hacen Para devolver El dinero De todas formas El ex tesorero Del CIFUB Julio Pastén Dijo que Para él era Un orgullo De estar dando la cara De estar participando De esta investigación De esta auditoría Para encontrar Esos dineros Y para devolverlos A los futbolistas Profesionales Y bueno Hoy día es un día De cuentas públicas A nivel nacional La presidenta Está dando cuentas públicas Nosotros también Fuimos exhibidos públicamente En una situación Que no fue muy cómoda Para muchos Era irrisorio Recuperar un monto Tan alto de dinero Era muy fácil Hacer un juicio Anticipado Gracias a Dios Porque su nombre Estuvo siempre involucrado Yo tuve que ver El tema de las Biblias Se recuperaron La única alegría Que me queda Es que la palabra de Dios Estuvo en la boca De muchas personas En la cual un día Van a tener que responder Cerramos un ciclo De 16 años Esto es como un partido de fútbol O sea Puede quedar en la retina La última jugada Pero en el tiempo Se recordarán los hitos Y eso le dejamos hoy día Como herencia A la nueva directiva Los jugadores Aún siguen siendo Lo más noble Se pueden comparar Con muchas cosas Lo que hemos vivido Pero el que anda En integridad Anda confiado ¿Se puede volver en Biblia La plata? ¿Cómo? Ah No, plata Pero lo que decía Julio Pastén Recuperaron alguna De esas Biblias Que hayan sido compradas Pero lo bueno Es que el nombre de Dios Estuvo en boca de todos No tiene valor económico Tranquilos con eso La palabra de Dios Pero estuvo en boca de todos Pero eso de que se recuperen Por ejemplo No quiere decir que No hay mayor argumento Al respecto Que se hayan recuperado Puede ser que puedan Devolverla Que puedan generar Algo de ingresos Por eso Pero no hay mayor explicación Desde el Al menos en esta parte Desde el Cifo A mi me preocupa mucho Bueno Esta directiva ya Es una directiva saliente Pero me preocupa mucho El hecho Que se Que se Ocupe Una plataforma Como el Cifup Para un trabajo Religioso En este caso Que Que me parece muy loable En muchas cosas Solidario Aquí Yo conozco a Carlos De hace muchísimos años Le tengo un cariño Tremendo Pero la labor de ellos No es esa Porque ¿Qué es lo que pasa? Que La institución del Cifup De hecho Chile Es un estado laico Lo mismo el Cifup Yo conozco jugadores Que son Muy católicos Conozco jugadores Agnósticos Conozco Que profesan Otros que profesan Otra religión Y conozco ateos también Entonces El que se Ocupe la plataforma Como un Como un estamento Religioso Me parece Me parece Que no es No sé si grave Pero no es No es nada conveniente Sobre todo Cuando se relativiza Con eso El uso de platas Que no son tuyas Porque si tú Yo te pregunto Si una persona Por ejemplo Un jugador Que esto Se los Se los Se los confiden Si me lo Me lo dijo Un jugador Que él no cree en Dios Me dice ¿Cuál es la diferencia Entre que se la hayan gastado En plata En un bar En mina Y que se la hayan gastado Una biblia Para mí No hay diferencia Porque se gastaron Una plata Que era de nosotros Claro Como se dice Pucha Que compramos biblia Y todo esto Claro Se toma como algo Ah bueno Que en realidad No es tan malo Pero resulta que Para muchos miembros No tiene por qué Porque usaste No corresponde Esa plata No era para eso Esa plata No es para ir a una iglesia Esa plata No es para Para construir Un nuevo templo No La plata se ocupa Para otras cosas Que son los fines Para los cuales se creó El sindicato de fútbol De los futbolistas agremiados Exacto Entonces Insisto Se toma como muy a la liviana Esto Y yo le tengo Muchísimo respeto A la gente creyente Muchísimo respeto A los evangélicos A todo el mundo Pero creo que Tomarlo así como la ligera Cuando hay tanta plata En juego A mí personalmente No me parece bien Manfred Schrager Ha estado en la cobertura De este tema del CIFU Que va a dejar Por supuesto Las reacciones También de la directiva Actual y mucho más Exactamente Y lo que decíamos Estos 34 millones Que deben respaldarse O pagarse Son responsabilidad De tres De los cinco Ex-integrantes De la mesa directiva Del CIFU El que era presidente Carlos Soto El que era tesorero Julio Pastén Y el que era secretario Sergio Villegas Por no tener relación Con los dineros del CIFU No tienen ninguna responsabilidad En esto Los que eran directores Ricardo Rojas Y Luis Pedro Figuero Manfred Schrager Gracias Nos vamos Vamos a Cardiff El micrófono dorado De Cooperativa Ya está En la final De la Champions Mario Gago Está llegando Ya se instaló Ya desarmó el bolso Las maletas Dejó el micrófono dorado Listo ahí Para poder ir a captar Las impresiones De los jugadores En la previa De la final De la Champions Que será Transmisión El próximo día De sábado Al aire libre En Cooperativa Mario ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saludos desde Cardiff Aquí ya hemos llegado Cooperativa Ya presente En el lugar Donde se va a disputar La final de la Champions League Este próximo sábado Con un ambiente Todavía tranquilo Hay que decirlo Porque sí que empiezan A venir los aficionados Pero por ahora Hay mucha seguridad Eso sí Muchísima Barreras para coches Barreras para detector De metales Pero muchísimo más turista Que aficionado Por el momento Estamos en una zona Donde Bueno Hay un montón De sponsors Que organizan juegos Organizan fotos Organizan cosas Para los fans Puedes hacer una foto Con la Champions League También previo A una larga cola Pero en definitiva Hay gran ambiente Ya se empieza A palpar Esa tensión De los grandes momentos Y eso que todavía No han llegado Los equipos Porque mañana A las 10 y media De la mañana Tomará el avión El Real Madrid Mientras La Juventus Saldrá desde Turín A las 10 de la mañana Así que muy parecido Por la tarde Serán las ruedas de prensa La Juventus Ya sabemos que van a hablar Buffon, Alegre y Dani Alves Tres personajes Que tienen gran peso Sabemos que va a hablar Zidane Y un jugador O dos Todavía por confirmar Pero lo que está claro Es que la Juve Llega con muchísima ilusión A pesar de perder Las cuatro últimas finales De Champions Que ha disputado Creen que es el momento Que tienen un equipo Para hacerlo Dybala Higuaín Y Juan Guillermo Cuadrado Que a priori No va a partir de titular Pero el colombiano Sabe jugar los partidos importantes Ha sido ya decisivo Para los torneos Que ha ganado la Juventus En las últimas temporadas Y vamos a escucharle Porque cree Que es el año bueno Para la Juve Sí, seguramente Lo pienso igual Porque son Un gran equipo Están acostumbrados A jugar este tipo de partidos Bueno, nosotros Tenemos que pensar En nosotros Hacer nuestro trabajo Y tratar de llegar Al cien por ciento Al partido No, nosotros sabemos Que vamos a enfrentar Un gran equipo Como lo es Real Madrid Igualmente Sin pensar En lo que han hecho ellos Y no Pensar en lo que tenemos Que hacer nosotros Bueno, tenemos esta semana Para prepararnos al máximo Y tratar de llegar Como lo dije antes Al cien por ciento La última hora de la Juventus Es que se ha lesionado Estefano Esturaro Centrocampista Que no es titular Ha jugado 29 partidos En total esta temporada Mientras que En el Real Madrid Todo apunta a que va a salir Isco de titular Y no Gareth Bale Que es un auténtico ídolo aquí Tienes Toda la ciudad De la capital de Gales Empapelada con Fotos de todo tipo De Gareth Bale Incluso en uno de estos puestos Te puedes cortar el pelo Como Gareth Bale ¿En serio? De ponerte Bueno, esas mechas Y sí Te pueden organizar Y bueno Tenemos aquí Algún aficionado Del Real Madrid Real Madrid Gana la Champions Hola Madrid Hola Madrid De todas las nacionalidades Hola Madrid A ver Dos Vidalto Uno Benzema A ver Aquí hay alguien En español también Que yo creo que Ha venido desde Madrid Para ver la final Sí, sí, sí Hola, hola ¿Cómo va a quedar esta final? Bueno, yo creo que 3-0 Un 3-0 Así estamos tranquilos Porque hemos sufrido mucho En las dos últimas finales Y esta idea es para tomárnosla Con tranquilidad Bueno, 18.000 Seguidores del Real Madrid Que van a venir También otros 18.000 italianos Aquí ya, como digo Poquito a poco Se va palpando el ambiente Sergio Ramos Fue clave En las últimas Champions Del Madrid Sobre todo en esta El Lisboa Cuando marcó en el minuto 90 Volverá a ser Clave Esta vez Este año En esta gran final Contra la Juventus Lo escuchamos Sí, es un dato Muy importante Que deberíamos de valorar Independientemente De lo que pase el sábado Que sabemos que va a ser Un partido muy duro Muy complicado Ante un rival como la Juve Que no lo va a poner Nada fácil Pero el dato Pues es magnífico Es muy difícil Llegar en cuatro años A tres finales Haber ganado Esas dos últimas La décima Y la undécima Que disfrutamos muchísimo Y ojalá Podamos volver A reivindicarnos Volver a ser El único equipo En la historia Que lo hace Dos veces consecutivas Pues sería Un sueño Ahí está entonces La voz de los protagonistas Al aire libre En cooperativa Mario Lo último al cierre ¿Cuánto vale el corte de pelo? Me interesó el tema No, no Gratis Ah, gratis Voy entonces Te puedes vender A la marca comercial Como dicen por aquí Hágase el corte Nos manda foto Con el hashtag Cooperativa tu equipo Y lo viralizamos Acá en las redes sociales Ya veremos Ya veremos Lo consulto con el productor Y ya veremos Un abrazo Mario Que esté muy bien Un abrazo Un abrazo Chao Mario Gago Ya está en Cardiff Para la cobertura Del aire libre En cooperativa Y el micrófono dorado Que ya está listo En la final De la Champions Vamos a la pausa Ya sé qué Oye compadrito ¿Qué hacen la próxima semana? Le tengo un panorama Uh, de miedo A ver Lunes y martes Tengo capacitación Miércoles Perfeccionamiento de cafetería Jueves Clases de e-learning Y el viernes Una feria regional ¿Por qué Marito? Marito 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 Ni de un maestro Se quiere perder Los grandes beneficios Del círculo de especialistas De Sodimac Constructor Inscríbase ahora Y disfrute de capacitaciones En tiendas Becas de perfeccionamiento Bolsa de trabajo Desayuno en tiendas Y mucho más No se pierda esta oportunidad Y siga profesionalizando Su trabajo Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Ahora tienes la oportunidad De elegir la mejor aventura Tecnología Diseño Seguridad Y el mejor equipamiento Pueden ser tuyos Con el nuevo Tigo 2 De Cherry Elige tu nuevo SV Elige tu mejor aventura Elige el nuevo Tigo 2 De Cherry Desde 6 millones 990 mil pesos Conoce más En www.tigo2.cl Promoción válida Hasta el 30 de junio De 2017 O hasta agotar stock Precio válido Con financiamiento Santander Consumé Y corresponde A versión GLMT Consulte condiciones Enfrente a ustedes Su nueva sala de estar Se podrán dar cuenta De los tonos claros Y contrastes propios De Estocolmo Que utilicé Me encanta Qué buen trabajo A su derecha En suaves tonos cálidos Pueden ver la cocina Con detalles característicos De Santorini Qué bien, qué bueno Está increíble Y después de esta escala En el recorrido Llegamos al dormitorio Por favor, adelante Encuentra la nueva colección De Melaminas Explora La solución a los proyectos De tus clientes Y los diseños del mundo Que harán llegar lejos Tu trabajo Encuéntralas en Papá, los niños y niñas Necesitan de espacios seguros Y libres que les permitan Investigar e interactuar con otros Jugar, trepar, saltar y correr Creciendo juntos Este domingo a partir de las 9 de la mañana En cooperativa Invita Chile Crece Contigo Gobierno de Chile Dieciocho grados Dieciocho grados en Santiago Cámara chilena de la construcción Buenos días María Ah, va que ya no, por favor ¿Cómo no? La ciudad cambia rápidamente Volvamos a pensarla Participa en la sexta conferencia internacional Ciudad Reinvención Urbana Con los destacados expositores Janet Zadekán Y Brent Todrian Martes 20 de junio 8.30 en Casa Piedra Inscríbete en ConferenciaCiudad.cl Invita Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa Ocho minutos para las cuatro Ocho minutos para las cuatro Merlo En la católica Sí, el nombre de Merlo Ya se está acercando cada vez más El jugador quiere cuatro años Y la católica quiere dos años Y ahí es donde están topando En este minuto Si no hay detalles Merlo va a ser el primer refuerzo Sí, casi Casi le ponemos el timbre Pero de lo por hecho Que está muy cerca Eso ya Nos vamos muchachos 3.53 minutos Ya está de hecho Paola Molina lista Para la historia nuestra Que llega en minutos A la antena de Cooperativa Nos robaron tiempo A nosotros le robamos tiempo No, nosotros no Porque antes viene De hecho viene antes La síntesis informativa Del diario Cooperativa Por supuesto Nos encontramos a las 20 En los sospechos No hay todo por el deporte Por eso le digo Como no hay Todo por el recorte Todo por el recorte Hoy día No fue por el deporte A las 20 de los sospechosos Nos vamos Escuchando la voz de la gente Aquí en Cooperativa Buenas tardes Con el Marcelo de Cerro Navia Consiguero que Felipe Mora Efectivamente Se le tiene que dar La posibilidad de jugar Yo creo que Maripán Lleva la delantera Ante Rocco A Rocco lo encuentro lento En la salida Maripán tiene salida Y altura Para el cabezazo Ya hay una Y hay que pulirlo Para la próxima No hay que pulirlo